Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. Auspicia la columna de Horacio Oliveira, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del Rey de los Juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades, y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visitanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca, una idea hecha club. Muy bien, 17 y 32, segundo bloque del programa, ya pasó Guillermo Sope que nos habló sobre la realidad, lo que está pasando con la ajedrez social, inclusive en la provincia de Córdoba. Y ahora nos ponemos serio, momento de escuchar al profesor, a don Horacio Oliveira, que nos trae siempre con algún nuevo capítulo de la historia de este juego. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Carlito, buenas tardes. ¿Todo bien por ahí? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, estaba ahí hablando un poco con Andrés, lo sucedido, viste que realmente es una vergüenza lo que ha pasado, viste, es algo repudido. Sí, una barbaridad. Y recién hablábamos también con Guillermo Sope, que bueno, obviamente él de su lugar, que ha sido dirigente y todo de ajedrez, el repudio, esto lo sucedido. Y bueno, acá en Buenos Aires está un poquito convulsionada, ¿no? Llegar a la radio no fue nada fácil hoy. Sí, sí, claro, por supuesto. Todo el país está convulsionado en realidad, pero no es para menos, porque es una barbaridad que estas cosas pasen. Sí. Y hay motivos lamentablemente fogoneros de estas cosas que terminan en estas porquerías, ¿no? Y esperemos que no pasen a mayores y que podamos consolidar definitivamente la democracia. Y hablábamos con Guillermo de qué bien vendrían algunos políticos que jugaran al ajedrez, que pensaran, ¿no? Antes de hablar, antes de ejecutar, ¿no? Sí, 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 tomaran ese minutito. No, no solo políticos, Oscar Vitorio. Sí, 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 abarca, es grande el abanico. Bueno, amigo, la semana pasada me hablaste de Palma de Mallorca, teníamos un ganador que era Bobby Fischer, terminaba en 1970 y ya podemos ingresar a 1971. Claro, y como vimos ese 1970 tan lleno de ajedrez, en 1971, digamos que no solo el mundillo del ajedrez y de los ajedrecistas estaba conmovido al iniciarse este año. Bueno, también las novedades deportivas del juego, del ajedrez, eran destacadas en todo el mundo y los pormenores de la carrera por el campeonato mundial, esto que estamos señalando y que se iniciara con el intersonal, eran noticias relevantes, algo realmente muy raro, muy inédito, digamos. Porque se destacaban en diarios, en revistas, radio, televisión, incluso en aquellos medios que hasta allí poco o nula difusión daban al ajedrez. Por supuesto que la popularización del juego venía de la mano de Bobby Fischer, ¿no? Por un jugador excéntrico, ya dueño de una cruzada legendaria contra la maquinaria soviética de ajedrez. Y bueno, se encontraba en los primeros planos, en el punto álgido, digamos, luego de sus extraordinarias actuaciones en 1970, como ya vimos. Y bueno, la actuación es que culminó con esa abrumadora victoria que obtuvo en el intersonal de Palma de Mallorca, sacó tres puntos y medio de diferencia al segundo, ¿no? En un torneo muy fuerte. Bueno, el próximo paso del jugador norteamericano y del resto de los aspirantes al título, claro está, de los jugadores que se habían clasificado en Palma de Mallorca, eran los muy esperados matches de ajedrez, de estos del torneo de la candidatura, donde esos seis clasificados de Mallorca, Fischer y los otros cinco, sumados a los dos que ingresaban directamente por méritos anteriores, o sea, Petrosian por excampio mundial y Corchnoi por ser el último aspirante del ciclo anterior, iban a dirimir fuerza en esos matches para empezar en los matches de cuarto de final. O sea, cuatro matches que se iniciaron a partir de mediados de mayo en forma casi simultánea y bueno, en la ciudad de Las Palmas, en España, Ben Larsen llegó como favorito, ese danés de brillantes actuaciones en los últimos años, que había salido segundo en el intersonal, que había sido primer tablero en el equipo del resto del mundo en 1970, como vimos, se enfrentaba al jugador alemán Wolfgang Ullmann, un maestro muy destacado, por cierto, bueno, aunque carente de los enormes lauros de su rival, Ullmann había tenido un desempeño excelente en el intersonal, y no fue un hueso fácil de roger para el amigo Larsen, porque aunque el match siempre fue favorable a él, al danés, el encomio, la buena preparación de Ullmann hicieron que la lucha fuera muy compleja, bueno, resultando finalmente que la esperada victoria del Larsen, tras nueve juegos con cuatro victorias, dos derrotas y tres tablas, lo que no da la pauta de los disputados que fueron las partidas, ¿no? Así que ahí ya teníamos un clasificado que había salido victorioso del primer match. Otro de los matches también se jugó en España, en Sevilla, en esta ocasión, enfrentó al ex campeón del mundo Tigran Petrosian, con el joven gran maestro alemán Robert Ullmann, quien luego de un gran torneo intersonal en Mallorca, al igual que su compatriota Ullmann, incurría por primera vez en las alturas de un torneo de candidatos. El experimentado Petrosian, por supuesto, era el favorito en los pronósticos, pero debió contemporizar desde el inicio porque el juego de sus rivales era realmente muy fuerte y apenas se logró mantener el equilibrio el armenio, hay que decir que a veces a duras penas, durante los primeros seis juegos, que terminaron empatados. En la séptima partida, luego de obtener clara ventaja, el maestro alemán cayó en apuros de tiempo y se terminó colgando una pieza en una posición igualada, resignó la partida de inmediato y abandonó el escenario luego de romper la planilla en pedazos, en lo que aparentemente fue una crisis de nervios. Para sorpresa de todos, poco después, comunicó a los organizadores su abandono del encuentro, argumentando una serie de quejas que iban desde ruido en la sala, comportamiento antideportivo de su rival, de la delegación soviética, etc. Bueno, como fuere, el final fue muy lamentable para un evento de esta significación y bueno, Petrocián era el segundo clasificado. En Moscú, en tanto, dos ajedrecistas soviéticos que se conocían muy bien, se enfrentaron en otro de los matches. Entonces, Víctor Korchnoi hizo honor a su condición de favorito y derrotó con mucha claridad, en este caso, a su compatriota, una victual contendiente por el título, el gran maestro ucraniano Efin Geller, de quien ya hemos hablado también bastante. Debe decirse que Geller en esta ocasión jugó muy por debajo de su verdadero nivel. El tanteo final del match fue de cinco y media a dos y media a favor de Korchnoi, producto de cuatro victorias, una derrota y tres tablas. Es decir, un triunfo muy contundente. Queda por reseñar un solo match, el más esperado para los ajedrecistas de todo el mundo. Era el encuentro entre este astro norteamericano, Robert Bobby Fischer, y un experimentado gran maestro soviético, Mark Taimanov, que se jugó en Vancouver, en Canadá, luego de arduas negociaciones para determinada lugar de juegos. Es sabido que el jugador norteamericano no quería cruzar el océano para jugar estos matches. No se sabe si fue una cuestión de cábalo o por qué. Bueno, para poner en debido contexto este encuentro, vamos a señalar que, por supuesto, la maquinaria soviética de ajedrez, ese aceitado mecanismo al que nos hemos referido tantas veces, había sido puesta a funcionar a pleno y en máximo estado de alerta, para respaldar a su representante Taimanov, este gran maestro de élite, varias veces campeón soviético, autor de excelentes libros de divulgación ajedrecista y un muy reputado ideórico. Tenía este jugador por delante el compromiso más difícil y exigente de su carrera. Es que comenzaba a estar en juego ahora en forma por de más clara la hegemonía que la Unión Soviética ostentaba desde la década del 40, y Taimanov estaba llamado a ser el primer disque de contención del arrasador Bobby Fischer. Así que el viernes vamos a comentar los pormenores de este histórico encuentro y sus consecuencias. Me parece fantástico. Esta semana estuve escribiendo un artículo para Infobae por los 50 años del Mundial del 72, y entre esos libros que miraba por ahí había una frase justamente previa a lo que pasaba en el año 71, que el mismo equipo soviético que trabajaba en la preparación de Taimanov era como, tampoco le digamos cómo verdaderamente puede llegar a jugar Fischer. O sea, no querían agrandarle más todavía la preocupación a Taimanov de lo que tenían. Fue toda una historia la preparación de Taimanov, ya lo vamos a ver el viernes. Y después, fíjate qué tal habrá sido, que te dio lugar que él después publicara un libro, ¿no? Sí, 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 ya lo vamos a comentar. Me parece muy bien. Bueno, Horacio, un cariño grande para la familia, un abrazo, muchas gracias por todos estos datos y por estas historias tan lindas que nos contás cada viernes. Abrazo, Carlitos. Que siga muy bien. Paso Horacio Oliveira y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero. Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar...